Un ratito le vamos a dar esos listados como para... Cada vez que viene un relator, un relator, un ocultor, te digo que le ponen la tapa. Sí, ¿no? Ya nos pasó con el chango de los peces. Por eso no quiero invitar a Ricardo Sarmiento porque vas a las 3 horas hablando, Ricardo. Es terrible. Bueno, para aquellos que están en el Facebook, si quieren escuchar, por el claro. Uy, qué lindo, Roberto. Qué bueno, pero es ese ratito nada más que le hacen en el comentario. Si quieren escuchar el programa, triple W, para aquellos obviamente que no están en verlos, sino en 91.1 FM Radio Ciudad, www.fmradiociudad.com, ¿no es cierto? Esa es la... Sí, o simplemente en Google ponen la página. FM Radio Ciudad, ya está. Está bien, sí, exactamente. Bueno, vamos a presentar al señor que tenemos aquí. Sí, un querido, queridísimo amigo, de hace muchos años. Señor, porque ya es una persona adulta, pero estábamos recordando cuando vino, que fue toda una sorpresa para mí verlo hoy aquí. Él fue operador mío en esta casa, a los 14 años, 14 años tenía. ¿Cómo fue tener 14 años? ¿Cómo puede tener un operador técnico de 14 años que se desenvolviera bien de pronto, no? Así, peludo, canoso. Sí, pero tuve 14 años y lo tuve acá. Bueno, Martín Martínez, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, muy bien, muy feliz, muy contento. Desde el 95 que no piso estas manos. Desde el siglo pasado. Claro. Año 95. Año 95. Año 95. Año que en esta emisora estuvo, por ejemplo, entre otras cosas, tuvimos varias visitas. No en este programa, puntualmente, vino Jairo, que era padrino del programa de Ruth Ramírez. Tenía la mañana, una mañana muy lluviosa. Bueno, Ciro Pertuzzi, lo tuvimos hasta que 77 también compartió unos programas. Entre otras cosas que recuerdo. El gusto grande tenerte aquí, Martín Martínez, otro de los nombres históricos de nuestra emisora. Otro de los nombres, Eduardo, que tuvimos la oportunidad con este ciclo de volver a poner en el aire, ¿no? De la radio. Sí, un placer. Es un orgullo. Porque el segmento está funcionando muy bien y mucha gente nos está diciendo que está bárbaro. Sí, sí, el segmento tema libre, por cierto, que ya tuvo dos canciones, Agujas y Alfileres, y Twists and Shots, Twists and Shots. Y hoy, ¿qué tenemos, Martín Martínez? Hoy tenemos la casa del son naciente de The Animals, que en castellano significa Los Animales, ¿no? Exactamente. Banda liderada por Eric Bardock. Digamos, a ver, el tema es que no eran accesibles para todo el mundo, ¿no? No, no, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, costaba una monedita por inserirlo, sin conseguir. Acá, acá, sin mal no recuerdo, no, 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 acá había solamente casa en esa época y bandeja, había una bandeja. Sí, sí, sí. ¿Y qué recuerdos, o qué te genera hasta la caga, por ejemplo? Lo primero que te vino a la mente cuando pisaste este tour. Lo primero que me vino a la mente, en mi cabeza era más grande, era todo más grande. No sé, cuando uno es chico ve como el mundo más grande, evidentemente, o porque el mundo se ha achicado o porque uno se ha agrandado, más probablemente lo segundo, ¿no? Eso se llama efecto Mandela, no sé si conoces. No, no sabía. Y después se lo explico, fuera de ahí. Fuera de ahí, muy bien. No, no, no tenía idea, pero sí, funciona, dígale al señor Mandela que el efecto de él a mí me funcionó. Yo lo que más recuerdo, digamos, la etapa más grande que tuve acá fue en el edificio anterior, en esta misma dirección, en esta misma ubicación, pero con el edificio anterior. Esta fue mi última etapa. Claro, pero de hecho incluso estuvimos haciendo el programa bastante tiempo, del otro lado. Sí, totalmente. Sí, sí, mientras construían este edificio en un estudio anexo, digamos, secundario. Sí, era una cosa muy precaria, digamos, pero el programa salía igual, o sea, que escuchaba. Se llenaba, se llenaba, bárbaro, claro. No se daba cuenta que no estábamos en un estudio profesional, sino que, ¿se puede decir? Yo creería que sí. Era el dormitorio del ruto. Sí, tal cual, tal cual. Este estudio lleva su nombre, claro, Ramírez. Compartiendo la mesa, como en este momento, exactamente como en este momento, compartiendo la mesa, nada más que yo, en vez de tener un micrófono, tenía una consola. Y con vos ahí adelante. Sí, sí, sí. Pero vos sentado en la punta de la cama, recuerdo, por ejemplo. No, 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 era tan extremo, era tan extremo. Pero aparte estaba el canal también en ese lugar, no sé si lo recuerdan. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro, claro. Canal 3. Canal 3. Y la canal 3 de la televisión. Empecé cuando era Tele Oeste, en el 89 era Tele Oeste todavía, sí. Después fue Marlóvisión. Bueno, a ver, Martín Martínez, vamos a segmento libre puntualmente. ¿Segmento libre? No sé qué es segmento libre. A tema libre, segmento de Martín Martínez. Martínez con Z, segmento libre yo no sé a quién. Tema libre, el segmento de Martín Martínez, eso que hice. De Animals obviamente porque tiene relación con este plan especial por los animales. Exactamente. Y la casa del Sol Naciente que vos sí me vas a sorprender. Yo creo que acá van a pasar cosas que no te imaginaste nunca que iban a pasar en Fuerza Musical. Mirá que han pasado. Mirá que han pasado. Aquí en esta estampa y en esta también. Sí, 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 sobre todo en esta, ¿no? Pero creo que sí, creo que va a ser una sorpresa. Bueno, lo mismo que viene diciendo Pepe, de lo que se viene del avance de Paola en el próximo programa también, que sea, tengo que jamás escuché. Sí, es un segmento, por lo que me dijo Paola, que va a ser distinto a todos los segmentos. Está bien, está muy bien. Distinto al segmento libre, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver, lo que nos prometió Paola, vamos a ver, sí, es distinto. Creo que va a ser un segmento donde usted y yo vamos a participar, por eso va a ser distinto, me parece. Ahí está bien. Bueno, vamos a escuchar el tema libre de hoy. Vamos a escuchar el tema libre de hoy. ¿Lo presentamos entonces? No hace falta. ¿No? No. Bueno, The Animals. La Casa del Sol Naciente y sus distintas versiones. Hizo evolución. Bueno, lo escuchamos, dale. No hay momentos en los que una canción crece y...